Muy buenas señores, hoy hago un pensatifet aquí en Galicia. Ir a pasar la noche al monte y antes de desayuno estar en casa. Ya estoy como una cabrala, ya lo sé. Voy por el camino de Santiago portugués a la inversa, dirección Vilaboa. Bueno, pues estamos llegando. Aquí estoy balanceándome en la hamaca. Esta vez me he puesto una esterilla aislante debajo de la espalda. En el doble hueco que tiene debajo la hamaca. Bueno, le tengo el chiringuino montado y a dormir. Aquí estamos. Por nada. Buenas noches. La verdad que es una lástima que esta cámara no capte lo que estoy viendo aquí yo. Hace una noche bastante buena. Bueno, se han juntado unas nubes pero no pone que vaya a llover ni vaya a estar mal el tiempo. Así que estoy tranquilo. Y si se pone mal la cosa pues estoy al lado de casa. Buenas noches. Bien. 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 ¿Qué es eso? ¿El animal es eso? ¿Qué 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 es eso?